Hola a todas y a todos. En este segundo vídeo vamos a ver cómo entrar en la plataforma de Google Classroom en aquellos cursos de formación en los que se utiliza la plataforma de Google Meets para las sesiones síncronas. Es muy posible que estos cursos realizados con Google Meets vayan acompañados de material asíncrono que esté estructurado dentro de la plataforma de Google Classroom. Entonces, vamos a ver de una manera muy sencilla cómo acceder. Para ello, abrimos el navegador. Actualmente estaríamos en la sesión síncrona del curso, como podéis ver. Imaginaos que ahora mismo el ponente está explicando. Y nos pide que vayamos a Google Classroom para hacer un taller paralelo. Bien, lo que tendríamos que hacer es venir aquí a la parte superior, hacemos clic en el más para abrir una nueva pestaña y tan sencillo como teclear classroom.google.com Aquí nos aparecería el nombre de la clase. Haríamos clic y aquí tendríamos ya todo el contenido del curso. Gracias. 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 Gracias.